Voy a explicarte en este tutorial cómo inscribirte en la oposición de instituciones penitenciarias de trabajo social este 2024. Lo primero, debes entrar en la web del gobierno www.administracion.gov.es y darle donde pone empleo público. Se te abrirá esta pestañita y debes darle donde pone inscripción en pruebas selectivas al Estado. Se te abrirá una nueva ventana. En la parte de la derecha tendrás que darle donde pone inscripción en pruebas selectivas. Se te abrirá otra nueva pestaña donde tendrán todas las convocatorias abiertas. Puedes utilizar el buscador y escribir trabajo social para encontrarlas de manera mucho más rápida. Por último, debes elegir la que pone acceso libre y darle al botón de inscribirse. Se te abrirá ya el formulario que debes rellenar para completar tu inscripción. ¡Gracias!